¡No! ¡La Jato sí me hizo raid! ¡A la verga! ¡Gracias, niño! ¡No! ¡Incendi, fire on fire! ¡It's gonna be so free! Gracias, Jato. Gracias por el raid. Espera, como a ustedes les gusta el anime y yo no sé nada más, entonces... Un bailecito, ¿sí o no? Un bailecito. Un bailecito, ¿sí o no? Gracias por el raid. Neta, güey, neta. Un bailecito. O que eso. O que eso. O que. O que eso. O que eso. O que eso. La noche, ¿es qué onda? Puta madre. Dale, va. Gracias por el... Puta madre.